Oye niña tengo que confesarte algo Cuando estamos juntos es totalmente fantástico Y tú eres lo mejor que me ha pasado Ya que tú eres todo lo que necesito Ahora te pregunto, ¿te gusta estar conmigo? Y es que en verdad yo todo lo aprecio Así como todos tus besos y caricias Yo te he tratado como deberías Yo te necesito a ti, solamente a ti Si quieres hablar solo llámame No podría vivir sin ti Oye que tal si es que vamos por un helado O también caminemos por algún lado A donde sea pero quiero estar a tu lado Y tú sabes que mi amor nunca te ha faltado Cuando tú me hablaste por primera vez Siempre supe que tú eras para mí Oye niña tengo que confesarte algo Cuando estamos juntos es totalmente fantástico Y tú eres lo mejor que me ha pasado Ya que tú eres todo lo que necesito Ahora te pregunto, ¿te gusta estar conmigo? Y es que en verdad yo todo lo aprecio Así como todos tus besos y caricias Yo te he tratado como deberías Yo te necesito a ti, solamente a ti Si quieres hablar solo llámame No podría vivir sin ti Y te he tratado como deberías Y tú eres lo mejor que te he tratado Y tú eres lo mejor que te he tratado Y tú eres lo mejor que te he tratado